Estamos con el doctor Juan García León, director ejecutivo del Departamento de Oncología Pediátrica del INEN. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hay padres que a estas alturas de la pandemia, a pesar de tener un niño con comorbilidad, la que fuese, están dudando sobre si deben ir a vacunar o no al pequeño. Finalmente, hemos escuchado todos, todos los padres dicen, si le da, le dará leve porque es niño y mejor no lo vacuno. ¿Qué les puede decir a esos padres que tienen este planteamiento a estas alturas de la pandemia? Sí, buenos días nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante lo que usted está manifestando porque existe la percepción de que los niños son no vulnerables a esta enfermedad. Y es cierto que estadísticamente tienen menos riesgo de hospitalizarse o de muerte por la infección por COVID. Pero también existe este riesgo aumentado en la población de inmunosuprimidos, que son el tipo de pacientes que nosotros vemos en el hospital, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Por tanto, estadísticamente está demostrado que la población de niños con comorbilidades, como en este caso cáncer, tratamiento inmunosupresor, tiene un mayor riesgo de mortalidad. Eso está demostrado y está publicado en revistas internacionales. En uno de sus estudios, el INE ha sido partícipe. Por tanto, es muy importante la vacunación en nuestro grupo de pacientes para evitar que ellos tengan riesgo de hospitalización y de muerte asociado a la infección por COVID. En todos los diagnósticos de comorbilidad y aún en tratamiento oncológico, sea el niño diabético, asmático, tenga problemas renales, ¿hay que ir por la vacuna? ¿O hay alguna excepción que usted quiera mencionar? Principalmente lo que tienen que hacer es evaluar esto con su propio médico, porque el propio médico, dependiendo de la situación médica del niño en ese momento, dependiendo de los análisis que tenga, dependiendo de los problemas asociados en determinado momento, va a decirle si es el momento adecuado o no para poder recibir la vacuna. Entonces, no es una decisión solamente de la familia, sino también consensuado con el médico para determinar el mejor momento de recibir la vacuna. En nuestro grupo de pacientes, disculpa, en nuestro grupo de pacientes tenemos aquellos en tratamiento de cáncer, tenemos aquellos pacientes trasplantados, tenemos aquellos pacientes con inmunodeficiencia, tenemos aquellos pacientes con infección por VIH, tenemos aquellos pacientes con corticoides o con tratamiento inmunosupresor. Todos ellos se consideran población de riesgo importante para infección severa por COVID. Ellos deben recibir la vacuna en la forma más adecuada. Sí, justamente iba a ir a ese universo que les es familiar, los pacientes oncológicos. Si han recibido, por ejemplo, una quimioterapia y tienen entre 10 y 11 años, ¿hay que esperar algún tiempo después de esa sesión? Lo ideal es que lo reciban antes del tratamiento de quimioterapia en el momento en el cual tengan sus niveles de defensa más adecuados. Cuando ya reciben el tratamiento de quimioterapia, va a depender del tipo de quimioterapia, porque no todas las quimioterapias se afectan tanto la parte de la inmunidad como otras. Entonces, dependiendo de qué tipo de quimioterapia, dependiendo del momento posquimioterapia y dependiendo del estado clínico del paciente en determinado momento, es que se debe ver el momento más adecuado para recibir la vacuna o no. Por eso es que debe ser una decisión tomada con su médico. Por ahora, hemos empezado una jornada nacional con niños de 11, 10 años y vamos a ir descendiendo 9 y 8, 7 y 6, hasta llegar a 5 años cumplidos respectivamente. Pero en otros países se ha incluido a niños que van a cumplir los 5 años. Es decir, tienen 4 en este momento, pero en diciembre cumplen 5 e igual los han incluido en la jornada de vacunación. ¿Cómo evalúa usted este escenario si se concretase en nuestro país? Porque cuando hemos hablado con la directora de inmunología del MinSA, la licenciada Gabriela Jiménez, nos dijo que era un escenario posible, que no lo descartaban, según la cantidad de vacunas que lleguen y según la cantidad de capital humano que recluten. Y actualmente la población de 2 a 5 años todavía está en estudio con lo que es la vacuna Pfizer, por ejemplo. Entonces, nosotros nos estamos basando en lo que está publicado internacionalmente, en lo que está aprobado por organismos internacionales y por lo que el Ministerio de Salud también nos determina. Al momento, el Ministerio de Salud ha determinado a la población de 5 a 11 años que pueden recibir la vacunación y principalmente aquellos grupos con comorbilidades como prioridad, como son nuestro grupo de pacientes. Doctor, yo le agradecería que atienda algunas inquietudes muy puntuales de familias que tienen casos específicos. Las familias nos están llamando a través del 212-4100 y del 212-7165. En el siguiente bloque, directamente las preguntas van a ir a usted y ojalá podamos orientarlos. Ok, encantado. Regresamos con Siempre en Casa. Habíamos comprometido al doctor Juan García León a que despeje las dudas que cada familia tiene puntualmente con los pequeños de la casa. No todos los escenarios son los mismos. Algunos niños sufren asma, otros alergia, otros están en pleno tratamiento oncológico. Doctor, gracias por estar con nosotros. Encantado. Vamos a pasar, Amelia, la primera llamada. ¿Sí? ¿Me das por el interno el nombre, por favor, para? Enzo de la Molina. Enzo, gracias por participar. Muy buenos días, Mauricio. Doctor, muy buenos días. Buen día. El doctor lo escucha, Enzo. Bien, doctor, mire usted. Yo tengo un hijo de 11 años que va a cumplir 12 en 5 días y cuando le he llevado a vacunar para que, bueno, reciba su dosis. Yo como padre he solicitado una dosis de 12 años, que es una dosis ya de adulto, porque cronógicamente el hijo tiene 12 años. Y sabemos que las dosis son diferentes, de 12 hacia arriba y 12, no es de 12. Entonces, el MINSAN no me ha querido vacunar a mi hijo porque me dice, no, tiene que ser una dosis de 11 años. Y he entrado en un conflicto y he tenido que esperar y esperar hasta que pueda tener 12 años. Sin embargo, el sentido común es que cuanto más población esté vacunada, mucho mejor. Y me están haciendo esperanza que cumpla sus 12 años para que pueda vacunarla con 12, aún faltando un poco cinco días. Incluso la segunda vacuna tendría que ser su segunda dosis ya con una dosis de 12. Entonces, yo estoy reclamado. No puedo vacunar la primera dosis con una diferente y la segunda con otra diferente. Hay un sentido común que hay que respetar. Entonces, tengo que considerar, doctor, y esto también lo leo a las autoridades para que tengan en consideración esta población de niños que estén en este marco en pocos días para cumplir cierta edad, ¿no? Gracias, Enzo, por compartir tu experiencia. Y el doctor va a reflexionar en voz alta en torno a lo que a ti te ha ocurrido y dará su opinión. Doctor, lo escuchamos. Sí, es un caso complejo en el sentido de que está justo en una edad límite entre uno y otro. Al momento de que el niño va a una institución de salud, sea por la vacuna o sea por otro tipo de tratamiento, se considera la edad tal cual es en el momento. Si tiene 11 años con 29 días, se va a considerar como un niño de 11 años. Se entiende completamente que el padre diga, pero le falta un día para cumplir, o cinco días para cumplir 12 años. Pero nosotros tenemos que basarnos en la edad tal cual está en el momento en el cual va. Por ese motivo es que lo han considerado al niño como 11 años y no como 12, como probablemente el padre lo ha indicado. Se entiende claramente también de que se quiere vacunar a una mayor cantidad de población. Y por ese motivo debería potencialmente este niño ser vacunado en uno u otro grupo etario. Pero muchas veces los centros de vacunación tienen vacunas para uno u otro grupo de edad, no para todos los grupos de edad. Eso también hay que tenerlo en consideración. Aparte que el calendario está bastante definido cuáles grupos etarios y en qué lugares deben ir a vacunarse. Por eso creo que ha sido la discrepancia con el señor. Pero creo que es algo que se pudo haber consensuado también en el centro de vacunación, sí que así lo hubieran considerado. Pero repito que nosotros tenemos que basarnos en la edad con la cual va el paciente en el momento, no la cual va a cumplir, sino la que tiene tal cual el día que ha sido vacunarse. Ahora, cuando se ha hecho un esfuerzo enorme en desplazarse hasta un lugar lejano, cuando el tiempo es el que falta, y en realidad está a dos días de cumplirlo, yo entiendo que hay rigor y todo el espíritu de cumplir lo que dice literalmente la ley. Pero también apelamos al sentido común, que me parece que es el que nos saca adelante cualquier proceso. Y por dos días regresar al paciente. En fin, en este caso, ustedes, apelando al sentido común, que creo que inclusive desde el derecho se aplica, habría que analizarlo, ¿no? Cada caso, ¿cuánto ha viajado el señor? ¿De cuánto tiempo dispone? Sí, nos queda claro que es un caso fuera de lo habitual y que en este caso se debió haber consensuado, capaz con el familiar, o explicarle o tener, como tú dices, bien consideración de dónde viene, por qué viene, ese señor capaz trabaja todos los demás días, etcétera, ¿no? Y para eso también hay personal en los centros de vacunación, enfermeras, médicos, que pueden ayudar a tomar este grupo de decisiones. Y también dependiendo de la disponibilidad de vacunas que hayan tenido en determinado momento, ¿no? Pero sí, me queda claro que es un caso en el cual capaz se pudo haber consensuado de mejor forma, ¿no? Agradecemos a las familias que nos están escuchando rumbo al paseo, están practicando el deporte favorito y nos escriben. Y también nos llaman. Una de ellas es Maribel, desde San Martín de Porres. Maribel, buenos días. El doctor te escucha. Buenos días, señor periodista. Por favor, por favor, doctor. Mire, tengo a mi niño que tiene ocho años. El doctor te que nació, este, tiene una valvulita en su lado derecho con su catete que va, ¿no? El lado derecho. Está de destina vífida. También operado en la media de la mitad. Ya se ve en el hospital del niño de San Borja desde que nació. Ya tiene ocho años. Está operado el testículo también de los dos testículos. Mire, bueno, el sistema cognitivo del niño es normal. Es un niño alegre, bien inteligente, ¿no? A nosotros le estamos cuidando. Él solo sabe dos veces al año a su control por esta situación, ¿no? Entonces, nosotros, yo tengo un poco de, yo estoy a cargo de mi niño. Entonces, este, un poco de temor, ¿no? Lo vemos sano, bien, ¿no? Esa es mi incertidumbre. Estoy con esa incertidumbre. Estoy con esa, ¿qué tengo que hacer? O sea, le toca su vacuna, pero ¿a quién tengo que recurrir? Al pediatra, al neurólogo, al neurochirujano. Para que me digan, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy a vacunar? Porque no tiene fiebre durante estas situaciones. Le he cuidado con tanto amor con la vida y no le ha pasado nada. Porque no lo salvo. Solo lo salvo después del año a su control. Entonces, por favor, ¿qué quieres que me diga eso? Porque aparte de esto, tiene ocho años. La válvula también le tienen que cambiar mejor el doctor. Le saben que lo cuide. Que ya qué pasa esta situación. Vamos a ver, ¿no? Por favor. Quédate en línea por si el doctor tiene una repregunta para ti. Ya. Ok. Quédate. El doctor ahora te aconseja. Sí. Bueno, el audio no estaba tan bien, pero lo que entiendo es que el niño tiene problemas genitorinarios. No tiene un problema de riesgo para lo que es COVID. No está dentro del grupo que hemos mencionado con tratamiento inmunosupresor, oncológico, etcétera. Si no es un niño con problemas genitorinarios, que eso implica alteraciones en sus propias de él. Pero no una cuestión propia de la inmunidad. En este caso, lo que tiene que hablar es con el médico que le lleva a cabo, puede ser el necrólogo o el neurocirujano, dependiendo del tipo de problemas que el niño tenga, porque él debería recibir la vacuna sin ningún inconveniente dentro de lo que es el calendario de vacunación que le corresponde por el grupo petalio. Si bien es cierto que él no está en grupo de riesgo por comorbilidades de inmunosupresión, sí lo está por el riesgo de que son niños asociados. Entonces, creo yo que el niño debería recibir la vacuna de todas maneras dentro del calendario de vacunación que le corresponde para su grupo petalio. ¿Aló? Por favor, doctor. Entonces, él tiene ocho años. Antes de recibir su vacuna, tengo que consultar con el urólogo, porque él también lleva a el neurólogo, para que le vea si está bien, o el neurocirujano y el pediatra. No, según lo que usted me refiere, el niño cognitivamente está muy bien y no tiene ahorita ningún problema asociado. Si es que es así, el niño puede ir a su centro de vacunación. En el hospital del niño de San Borja tienen un centro de vacunación, así que él podría recibir su vacuna en el mismo hospital donde lo conocen bastante bien. Y si usted tiene alguna duda, siempre hay un médico al cual consultarle en los instituciones de salud donde se está recibiendo la vacuna. Entonces, podría explicarle su caso y ahí también le pueden ayudar puntualmente porque es un paciente que conoce en un dicho centro de salud. Así que sería lo más adecuado que vaya a su propio hospital para vacunarse. Bien, yo creo que quedó clarísimo y sus temores han sido despejados y es una madre que todo lo hace de la mano del pediatra, del urólogo y del médico que está viendo a su pequeño de ocho años, a quien le deseamos pronta mejoría y que saque adelante estas adversidades que nunca faltan. 10 y 57. Doctor, tenemos una llamada adicional y poco tiempo para contestarla. Así es que, Rosa, vamos de frente a tu consulta para que el doctor pueda orientarte de manera sumaria. Buenos días, Rosa. Hola, doctor. Buenos días. Buen día. Yo quería preguntarle, cuando una persona se contagia de COVID, ¿cuántos días se puede ir a vacunar? ¿Después de cuántos días se puede vacunar? Sí, primero hay que hacer el diagnóstico concreto de infección por COVID, ¿no? Que eso es muy importante. Y posteriormente, después de eso, se aconseja que sea en un periodo prudencial, que sea más allá de cuatro semanas posterior a la infección. Para esta forma, puede recibir la vacuna de una forma segura. Yo le paso, doctor, por aquí otra consulta que es reiterativa en varias familias que nos escriben por el interno. Bueno, los niños se están presentando síntomas porque se infectan a una velocidad impresionante, probablemente de Omicron. Síntomas que los padres no saben si es resfrío o COVID. ¿En qué momento deben ir a la prueba de antígeno o molecular según lo que los padres tengan a la mano o decidan? ¿Durante los síntomas? ¿Esperar el momento adecuado? ¿Cuáles, doctores? Hay muchísimas preguntas en el mismo sentido. Sí. En este caso, por ejemplo, cuando el niño está sintomático dentro de lo que es una población, una cárcel en la cual ha habido infectados por COVID, entonces muchos nos dicen, sencillamente hago mi cuarentena de dos semanas y punto, porque no quiero someter a mi niño a un procedimiento invasivo, llámese un hisopado. Ese es un punto de vista. Otro punto de vista es, cuando el niño está sintomático, el antígeno es suficiente porque está sintomático. Pero en aquellos asintomáticos no tienen ninguna molestia, la prueba molecular es lo que corresponde para hacer un diagnóstico de infección por COVID. Bien, yo creo que ha sido sumamente claro y hay padres que ante los síntomas optan por la cuarentena de dos semanas y ya no quieren saber si fue resfrío o COVID, porque igual en dos semanas se va, ¿verdad? Así es. Pero acá me importa mucho lo que es el tema epidemiológico de saber si es que hay infección por COVID o no. Y si es que no quieres hacerle estudios diagnósticos a tu niño por los motivos que nadie quiere estar a veces hisopando a los niños por uno u otro motivo, deben guardar una cuarentena estricta para que de esa forma, si es COVID, no contagiaran más personas. Y si no es COVID, igual no vas a esparcir otro tipo de infección, ya no es incidencia u otro tipo de virus, ¿no? Doctor, muchas gracias por orientar a las familias que han participado a través de sus llamadas y gracias también por acompañarnos en Siempre en Casa. Hasta una próxima oportunidad. Ok, gracias por la invitación. Buen día.